TUSTEPEC BIP.COM PRESENTA Nos encontramos con el síndico de aquí de Tlacohalpa, Veracruz 2014 ¿Qué nos puede comentar sobre este primer paseo de carnaval de Tlacohalpa? Ante todo, buenas tardes El orgullo que tengo de Tlacohalpa es un pueblo chiquito, muy bonito Soy nativo de Tlacohalpa, tengo 41 años Y invito a mi ciudadanía de Tlacohalpa para que nos acompañen Andar aquí en los recorridos Esperamos en Dios que toda la gente se divierta Es la primera vez que hacemos esto y queremos que salga bien Ok amigos, pues seguimos con más aquí en el primer paseo de carnaval Tlacohalpa 2014 ¡Continuamos! ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos, escríbenos a info arroba tuxtepecbip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México